Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenido una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a terminar el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo y vamos a leer los versículos desde el 37 hasta el 39 bajo el título Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Dios mío, que hoy tú nos permites compartir, Señor. Una palabra, Dios mío, corta, breve, pero llena de significado. Te ruego en el nombre de Jesús que tú estés poniendo palabras en mi boca y entendimiento en nuestros corazones para que tu palabra nos hable, nos enseñe, nos redargulla en este día. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Así que vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito al que viene en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sin lugar a duda podemos afirmar que Jerusalén es la ciudad más importante del mundo, más importante del punto de vista político, más importante del punto de vista religioso. Jerusalén además es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo y se cree que fue edificada por unos antecesores de Abraham alrededor de 4.000 o 5.000 años antes de Cristo. La ciudad se encuentra ubicada en los montes que están entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto y su primer nombre posiblemente fue Salem que significa paz. En esta ciudad de Salem era donde vivía Melquisedec, el rey de Salem, aquel sacerdote que se menciona en los Salmos capítulo 110 y también en la epístola de los hebreos y en Génesis al cual Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía y que en el Salmo 110 está profetizado tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, es decir, este era un rey justo, un rey de paz. Salem significa paz, así que Jerusalén tiene significado de la ciudad de paz, la ciudad del rey, al cual se le atribuye como orden de sacerdocio a nuestro Señor Jesucristo, ya que sabemos que nuestro Señor Jesucristo no viene del sacerdocio de Leví, del sacerdocio de Aarón, sino que espiritualmente viene del sacerdocio de Melquisedec que era el rey de esta ciudad y al parecer bajo Melquisedec cobró un significado muy especial, fue una ciudad muy prosperada, muy bendecida y ya desde aquel tiempo tenía una gran importancia. El nombre Jerusalén se divide en dos partes, Jerú y Salem y Jerú viene del hebreo que significa casa y Salem significa paz, así que el nombre de esta ciudad Jerusalén significa literalmente casa de paz. Luego la ciudad que está ubicada en el territorio cananeo que Dios le entregó a el pueblo de Israel como posesión para que ellos pudieran allí establecerse y fundarse como nación, fue conquistada por los Jebuseos y durante muchos años le cambiaron el nombre y le pusieron Jebús. Y luego esta ciudad fue conquistada por el rey David, el cual la conquistó de los Jebuseos y le puso por nombre la ciudad de David. Y en uno de los montes de Jerusalén, que es el monte de Sion, fue donde luego el rey Salomón estableció el primer templo para adorar a Dios en esta ciudad de Jerusalén. Y de esta manera Jerusalén se convirtió en la capital de la nación de Israel bajo el reinado del rey David. Y luego cuando vino la división entre las tribus de Israel, Jerusalén se quedó en la parte del territorio de Judá como la capital de Judá y el centro de la adoración de los judíos donde estaba el templo precisamente. Tiempo después con la caída del Imperio del Norte y del Imperio del Sur en Israel y con el cautiverio de los Babilonios y luego los Asirios que también estuvieron conquistando esta zona, la ciudad fue quemada, la ciudad fue destruida, pero recordemos que después Nehemias, Esdras, Zorobabel fueron enviados por Dios para reconstruir la ciudad, para reconstruir el templo y fue una de las primeras ciudades que fue reconstruida y nuevamente habitada después de la etapa del cautiverio. Y por eso y muchos eventos más, Jerusalén tiene una importancia muy grande tanto en la historia bíblica como en la historia espiritual de la nación de Israel y del mundo entero, ya que en Jerusalén fue también juzgado nuestro Señor Jesucristo y condenado a la muerte, a la crucifixión. Y la Biblia luego nos dice que cuando Jesús venga en su regreso, Él va a asentarse, Él va a llegar sobre la ciudad de Jerusalén. Es decir, que Jerusalén es una ciudad que constantemente ha tenido conflictos espirituales, el enemigo ha tratado de conquistarla y luego el Señor nuevamente la ha recuperado y toda esta atmósfera y toda esta guerra espiritual en torno a esta ciudad la convierte en la ciudad del rey, la ciudad más importante de todo el mundo. Y aquí en este pasaje Jesús estaba lamentando, estaba llorando sobre esta ciudad tan importante, sobre esta ciudad tan amada porque la ciudad tenía una característica y tiene una característica que es una ciudad donde las personas tienen dureza de corazón. Recordemos que cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, sobre todo las personas que estaban en las afueras, fueron los que celebraron la venida de Jesús, pero una vez que Él entró en la ciudad, pues había dureza, había peligro, había batalla espiritual bien fuerte dentro de esa ciudad. Fue donde varias veces le hicieron preguntas para atentarlo, una ciudad que se endureció en contra de Jesús y que prefirió que les soltaran a un delincuente que era Barrabás y crucificaron a Jesús al rey de gloria. Esta ciudad también, según las palabras de Jesús, se caracterizaba por darle muerte a sus profetas. Y me llama la atención que en este pasaje Jesús dice, por lo tanto, vuestra casa queda desierta porque no me veréis de nuevo hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es algo tremendo porque de alguna manera Jesús le estaba diciendo a los habitantes de Jerusalén de que Dios se iba a retirar de alguna manera de Jerusalén y los iba a dejar a que siguieran en su dureza de corazón y cosechando las consecuencias del pecado. Y por eso vemos que el enemigo ha tomado partido en la ciudad de Jerusalén. Se han podido instalar los árabes, los musulmanes y actualmente hay un gran conflicto en torno a la ciudad. Actualmente la ciudad se encuentra dividida en tres centros principales religiosos. Por un lado está el cristianismo, por otro lado el judaísmo y por otro lado el islamismo. Y hay esta tensión, este conflicto religioso en torno de la ciudad. Y esto es en parte porque el Señor ha retirado su presencia de la ciudad como lo profetizó aquí y los ha dejado a la dureza de su corazón. No significa que el Señor no esté allí porque el Señor está en todas partes, pero después ellos rechazaron al Señor Jesucristo. De cierta manera el Señor como dijo aquí se retiró, les retiró la capacidad de ver porque dijo no me veréis más. Y de hecho cuando comenzó la iglesia, la primera iglesia comenzó en Jerusalén y persiguieron fuertemente a los apóstoles, mataron a alguno de ellos y tuvieron que salir huyendo la mayoría de los cristianos de Jerusalén por la persecución tan fuerte que vino sobre la iglesia. De modo que después de esta primera venida de Jesucristo y visitación a la ciudad de Jerusalén, pues entonces comenzó esta etapa de la etapa de los gentiles. Es decir, el Señor permitió de que estas personas se quedaran en su dureza, en su frialdad de corazón para darle paso a la era de los gentiles, que es la que estamos viviendo ahora a lo largo de estos dos mil años. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que al final de los tiempos ellos reconocerían al Señor Jesucristo y dice que cuando el Señor Jesucristo venga en gloria, cuando se cumple esta palabra que dice bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces ese día los habitantes de Jerusalén van a llorar amargamente y se van a lamentar amargamente por no haberlos reconocido, por no haber creído en él, por no haber adorado a su rey en el momento que les visitó, en el momento que tuvo misericordia de ellos y quiso traerlo bajo la sombra de sus alas, como dice aquí Jesús, como la gallina cubre a sus polluelos. Pero la realidad es que al final de los tiempos Dios va a tener un trato nuevamente muy fuerte con Israel y sobre todo con la ciudad de Jerusalén. Ellos van a poder tener otra vez discernimiento espiritual para creer en el Mesías, para creer en Jesús, el Cristo, su Cristo que es de ellos, pero al cual tristemente no quisieron reconocer. Pero Dios hace que todas las cosas obren para bien, al ellos desechar al Señor y a la salvación, en aquel momento le abrieron la puerta a nosotros los gentiles, pero luego Dios también va a tratar con ellos para que también ellos puedan alcanzar misericordia. La palabra de Dios lo dice que benditos son los que bendicen a Jerusalén y malditos son los que maldicen a Jerusalén. Así que más allá de las cosas que puedan estar sucediendo, que muchas veces sean injustas porque ellos ahora están endurecidos y no están haciendo las cosas guiados por el Señor. Sin embargo, nosotros debemos orar constantemente para que haya paz, para que haya bendición, para que Dios tenga misericordia de esa ciudad que es la ciudad de Dios, la ciudad más importante en la cual además la palabra de Dios nos enseña que Jesús va a establecer su reinado milenial. La Biblia nos dice que Jesucristo va a asentarse, va a establecer en el monte de Sion que está precisamente en Jerusalén y desde allí va a reinar durante mil años, gobernar el mundo entero hasta que al final vengan cielos nuevos y tierra nueva. Así que vamos a aprovechar este momento y vamos a orar por la paz de Jerusalén. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por todo lo que hemos aprendido en el día de hoy acerca de esta ciudad tan preciosa, maravillosa y especial que hay en tu corazón que es Jerusalén, la ciudad más importante del mundo. Padre, te pedimos por la paz de Jerusalén. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, que de la misma manera que tú permitiste que ellos fueran endurecidos para nosotros alcanzar misericordia. Ahora nosotros te imploramos que tú tengas misericordia de Jerusalén y que en su tiempo, Señor, le abras los ojos para que ellos te puedan conocer, para que se puedan arrepentir, para que te puedan aceptar como el único y verdadero Dios de sus vidas, para que puedan aceptar a Jesucristo como el Cristo, como el Mesías, Señor, al cual ellos estaban esperando y lamentablemente no los reconocieron y aún lo condenaron a muerte. Ten misericordia, Señor, de la ciudad de Jerusalén. Ten misericordia. Declaramos la paz sobre Jerusalén. Sea la paz sobre todo Israel y sobre Jerusalén desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho y nos vemos en el próximo capítulo para comenzar con el estudio del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Chao.